Muy rápido, Yuri, nada más hablando de competencia, resulta que la Unión Europea, bueno, la Comisión de Competencia de la Unión Europea, sanzionó a Google con 5 mil millones de dólares por no colocar otros buscadores en su sistema operativo Android. Y bueno, la compañía se defendió, dijo que de las 1,300 marcas de teléfonos que instalan este sistema operativo, pues lo pueden adaptar como ellos quieran. De hecho, Sondar Pichai, el CEO de Google, pues se pronunció al respecto y dijo que esto puede afectar grandemente a los consumidores por darles menos opciones. We are concerned that today's decision will upset the careful balance of the Android ecosystem. We believe we have a strong case for the benefits that Android has brought to the European marketplace as well as globally. And this is why we intend to appeal.